Con pruebas periciales, el Gobierno de la República confirmó que la persona abatida el pasado 30 de marzo en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, es sin lugar a dudas Enrique Plancarte Solís. Se hicieron pruebas de dactiloscopia en ambas manos, así como comparaciones de imágenes fotográficas para el cruce de sus rasgos fisonómicos, lo que permite confirmar que la identidad de la persona abatida es la de Enrique Plancarte Solís, presunto integrante y líder financiero del grupo delincuencial que opera principalmente en el estado de Michoacán. En conferencia de prensa, Alejandro Monterrubido, comisionado nacional de seguridad, informó que Plancarte fue ubicado después de dos días de operativos de las fuerzas federales en dicho municipio queretano. Con información de Raúl Adorno, Notimex.